Hey yo la actual gente de youtube como están espero que estén de lo mejor bueno estamos de vuelta en hunger games que hace mucho que no traemos al canal casi como ya un mes por ahí bueno también me recomendaron quitar los controles divididos para el pvp y pues nada regalarme un like si les gusta el video suscríbanse para más de estos vídeos bueno también pueden decirme en los comentarios que es lo que yo podría subir a su preferencia bueno y sin nada más que decir disfruten la intro y nos vemos en la partida bueno gente ya estamos otra vez aquí en hunger games esta vez voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar y darles una victoria a ustedes también y bueno pues solo quedan 30 segundos para comenzar la partida bueno ya, una vez cuatro, tres, dos, dos otros como pillen no me dejaron nada madre mía bueno voy a hacer como esos tales youtubers que corren, corren, corren y al encontrarse con un cofre se lo panchan bueno pues me dirijo a una montaña no sé por qué bueno con los controles divididos no soy tan bueno pero creo que que si es muy útil para el pvp a ver creo que por aquí hay un cofre si no me equivoco bueno por aquí no pero cerca de aquí si si yo me acuerdo que vi un cofre hace mucho bueno pues aquí debe haber más de cinco no me equivoco ¿qué dice? fiesta bueno pues aquí tiene que haber un cofre si bueno gente nunca 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 en la vida jamás abran un cofre en Hunger Games digo un traten de abrir un nunca traten de abrir un horno porque les va a explotar a ver no veo no he visto ningún cofre y eso que estamos en una una super casa bueno aquí veo uno armadura carne un arco que no está agarrando nada ahorita ya está agarrando ahorita tenemos armadura una pechera pantalones botas solo me falta el casco bueno aquí vemos obsidiana con hierro yo a veces me he preguntado ¿por qué no hay picos en Hunger Games? bueno quién sabe a lo mejor ustedes dicen ustedes saben bueno pues vamos a tratar de encontrar un cofre en esta zona tan grande no lo dudo que no oiga y hace rato me salió una hacker una una mujer hacker que odio a los hackers bueno me salió una hacker que estaba volando aquí mismo en Hunger Games y aparte tenía armadura completa y hecha de diamante bueno nos vamos a esconder de este y la vamos a tratar de llegar para que no se nos vea el nombre a ver bien por aquí nos vamos a nos vamos a cargar a este bueno pues quien sabe en todo ello y ese quien sabe también aquí está ya aquí está ya le llegamos mi armadura tiene al pobre bueno nos hemos cargado uno gente apenas y déjenme decirles que muchas veces si he ganado en Hunger Games no soy tan noob como crean si he ganado muchas veces en Hunger Games y gente ayúdenme en los comentarios o no sé en las redes sociales síganme en mi facebook o twitter y pueden ayudarme a decir que subir porque como que no 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 me está llegando ideas de que subir y también ah ya la entendí era un cañón esto bueno y es su decisión dar like o dislike no sé disculpen por aquel comentario que puse de aquel video que el juego que estaba aburrido un tío pero es su decisión poner lo que quieran ya saben que cuentan conmigo para todo y en todo son geniales ustedes gente si no fuera por ustedes yo nunca estuviera aquí yo la primera vez me decidí a subir un video y luego al día me sorprendí me asusté y me sorprendí porque ya tenía como tres suscriptores apenas tres ahorita muchas gracias a su ayuda ya tengo sesenta y sesenta y dos por ahí o sesenta y cuatro bueno la verdad no he visto cuántos suscriptores tengo la última vez que vi fue por ayer si ayer bueno vamos a esta casita me pegó un lagazo aquí vemos un tío que creo que viene si a mí pero no hay problema le vamos a llegar de sorpresa igual nos agachamos aquí vemos un cofre vamos agarrarlo rápidamente equiparnos con lo que podamos equiparnos con lo que podamos esto es lo que digo nunca nunca abran un oro porque se les va a crashear y se van a salir del juego y no les importa que estén en Hunger Games o algo así bueno yo le voy a llegar a este tío no creo que que venga que yo creo que ya me vio y ahorita mismo está huyendo como lo ven y vamos a tratar de alcanzarlo porque lo único que quiero es ganar para ustedes y no sé por qué el tipo va muy lagueado yo no voy así por internet no la voy a haber pagado y si si es mejor el control sin controles divididos para el PVP solo es de pegar y pegar y pegar directamente a la cara o a lo que sea si no no podía correr porque me faltaba comida pero aquí ya tenemos unos pantalones las boticas que no sé por qué se fueron por acá no me llegan las botas ya tengo todo el inventario lleno bueno vamos a comer un poco más para que se nos regenere la vida porque apenas quedamos cinco jugadores todavía y Dios mío el combate final comenzará en tres, dos, uno bueno vamos a tratar de hacer todo lo posible vamos a ver que se maten uno ¿cómo es ese? madre mía me ha matado ocho minutos vamos a tratar de hacer otra partida no sé lo voy a pensar volvemos bueno gente lamentablemente bueno gente lamentablemente me morí porque aparte que ya no tenía nada de vida me quedaban al menos seis corazones por ahí pero estoy muy defraudado conmigo mismo no se vayan a enojar en los comentarios por favor como quiera si les gustó regálenme un like aunque no creo que eso pase porque es un video más de ocho minutos creo y bueno pues estamos aquí tengo ganas de hacer otra partida pero pero como que no quiero como que ya no quiero grabar o algo así porque me agüite tenía la esperanza al máximo de ganar para ustedes pero no no se pudo gente lamentablemente pues no no se pudo bueno aquí me despido like si les gustó el video si no no me despido y hasta la próxima chao chao no 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 no